Música Habéis leído, habréis leído en su momento, a Julio Verde. De hecho, yo creo que todos quedamos fascinados de la capacidad que tenía de poder imaginar y ensoñar situaciones que para la gente de, por ejemplo, en 1863 eran imposibles. En este periodo de tiempo es cuando está la guerra de secesión en Estados Unidos entre el norte y el sur, por el esclavismo y demás, por el tema de la revolución. Este hombre escribió libros como Viajes de toda la Tierra, 20.000 lejos de viajes de submarino, y uno de la Tierra a la Luna. Quieren saber que este hombre cuando escribió este libro hizo previsiones y predicciones como la longitud del cohete de gran cien y pico metros, porque hace falta queroseno, hace falta hidrógeno, perdón, hidrógeno y oxígeno líquido para poder, digamos, escapar de la nación. Como dice Juan Pedro, cuando lo hacemos así, nos tira para abajo la Tierra y hay que querer escapar. Hay que impulsar, ¿no? Se impulsa esa energía. Él hizo un cálculo de lo que haría falta y calculó la velocidad de escape cuando no estaba incluso el sistema internacional de unidades. La métrica que utilizábamos hoy en día del metro, kilogramos, todavía no existía. Tenemos que esperar todavía más de cien años. José le hizo una estimación de la energía necesaria que había que aportar para que el cohete pudiera despegar. Acertó el lugar donde saldría el primer cohete, Florida, en Estados Unidos. El tiempo que tardaría en llegar a la Luna, tres, cuatro días, y que a la vuelta no le quedaría más remedio que Amerifa. Lo que la gente no sabe es que Julio Verne escribió un último libro, que era cómo sería París dentro de cien años. O sea, cómo sería París en 1963. Llevó el libro a la editorial, y entonces el editor, el jefe, cuando debió llegar con el libro, el ojeo le dijo, Gilles, pa' posible. Pública. Esto ya no te lo voy a publicar. Esto ya desborda la imaginación, es creíble, y ya me has hablado de viajes al centro de la Tierra, me has hablado de viajes a la Luna, me has hablado de historias que ya desbordan, pero esto es algo de que París haya rascacielos con ventanas, que haya máquinas como los fax y ordenadores, que haya coches que se mueven con gasolina, todo esto que estás diciendo, ya es excesivo. Esto, digamos, ya es una mente demasiado calenturienta, y yo a la gente me vas a hacer quebrar la editorial. Esto, precisamente planteó, y ha habido un debate de gente, se habrá descubierto hace mucho en Francia, por un sucesor de él, de cual era la proeza, o la razón por la cual Julio Verne tenía esta, digamos, don, o esta facultad, que puede hacer que ustedes están acertados. De hecho, el móvil no acertó, porque, bueno, les queréis cómo hacer de todo. La cuestión es la siguiente. Es verdad que se ha dicho que él era una persona de biblioteca, tenía muchos libros, leía muchos, es cierto, pero no suficiente. Para hacer una idea, Julio Verne era como ustedes, que había una conferencia, que había una charla, y tenía curiosidad por saber. Cada vez que en París llegaba gente, de física, de química, de matemáticas, iba a visitarles, y hablaba con ellos. De hecho, cuando se encontró este libro, no publicado, había notas, de con quién había hablado, con quién no había dejado de hablar. Háblenme de lo que es esto de los viajes espaciales, de lo que es el electromagnetismo, la electricidad. Háblenme de lo que son, el tema es del carrocero, lo que es esto de la gasolina, esto de los coches, porque la gente, no me preguntan a mí, de cómo va a ser el futuro, y no me van a tener más ideas. Posiblemente no sea como Julio Verne tenga la capacidad de extracción y de acierto. Pero él tenía esa necesidad, que es la curiosidad, que es la madre de todas las virtudes. Pues aceptó todo. Sin duda, esta representación que ven, la ley de Moore, es tal vez, una de las cartas, o sea, de las figuras, más importantes, a entender, en el mundo, hoy actual. Nos da, en función del año, cómo va, el número de transistores que hay, dentro de una máquina, en un chip, cuántos transistores que hay. Se dan cuenta, al principio, en los años 70, mandamos, se mandaron, tres, astrodotas, a la luna, en 1969. En 1969, se mandaron tres puestas a la luna. Todos ustedes, recordarán, aquellas imágenes en blanco y negro, con aquellos ordenadores, ahí, en Cabo Caño Meral, analizando toda la información, para qué pasaba, con estas personas, que estaban, a, miles de kilómetros, fuera de, de la tierra. Si miran el, los transistores, que hay a esa época, ¿quieren creerme, que la potencia de cálculo, con la que se mandó, a los tres astronautas, en el Apolo 13, a la luna, es la de un, móvil de hoy en día? ¿Quieren creerme, que la potencia de cálculo, que se tenía entonces, con un móvil, se mandó a otras personas, a la luna? Para hacer una idea, cuando usted recibe un mensaje, de correo, de navidades, o ahora también, en el cumpleaños, todos ustedes, Happy Birthday, lo que sea, eso, para que funcione, hace falta un chip. Ese chip tiene una potencia, mucho mayor, que la que tenía, en la segunda guerra mundial, Hitler, Churchill, Roosevelt, y todos ellos. Lo que hubieran dado estos, por tener esa potencia de cálculo, para todos los temas, de códigos, de señales, de ensambios codificados, poder descifrarlos. Esto nos da una idea, de lo que puede pasar, de lo que va a ocurrir, en evolución, 2015, está hablando, de lo que ocurrirá, de aquí, a 5, 10 años. Y esto va a ser un poco, la idea, que le tengo que tratar de transmitir, explicar, de lo que va a regir, y regular, el futuro, que nos va a tocar, o tocará, sobre todo, a los más jóvenes, y verano. Piensen en una cosa, ya han visto, cada 18 meses, ustedes se compran ordenadores, o van a las tiendas de informática, o aquí, al Corte Inglés, las empresas que sean, ven que la potencia de cálculo, las prestaciones van mejorando, por un factor 2. Cada 18 meses, vamos a empezar a ver el factor 2. Sobre el 2020, los chips costarán nada, céntimos de euro. Y habrá, ordenadores, que no serán como estos, estos son una reliquia, habrá, digamos, dispositivos, con una capacidad de cálculo, sin igual. Pensemos, para comparar, ¿dónde está hoy en día, el agua corriente? Está en todos los sitios, por la ciudad, no sabemos dónde viene, ¿dónde está la electricidad? Vamos a entrar aquí, le damos, y aparece corriente. En el futuro, que ya nos pasará con los móviles, ya vemos aquí, hay wifi, vemos información, nos conectamos, tenemos capacidad de transmitir información, con máquinas y dispositivos, que tendrán, factores de potencias de 10, como decía Pedro, de potencia, con relación a lo que tenemos hoy en día. Y cualquier sustancia, cualquier producto, cualquier que se pueda imaginar, estará formado o integrado con chips. Esto, fue algo que ya pasó, en décadas pasadas, en la música. La, empresas de música, digamos, las compañías, que se acaban a, digamos, producir música, Sony y otras otras más, se conocen, en un momento, fueron advertidas, se les dijo, que se les iba a digitalizar, la música. Y ellos dijeron, oh, eso nunca. la gente quiere vinilos, quiere tener un disco, quiere tener, algo que tocar, para, sentir más, tal. ¿Saben quién controla ahí la música? ¿Sabe usted quién controla la música? No. Apple. Apple, el computer, controla toda la música, de medio mundo. Está digitalizado. ¿Cuál fue la siguiente acción, que ha empezado a digitalizarse? El dinero. Casi todos ustedes tienen tarjetas, ¿verdad? Y es más seguro para hacer, operaciones bancarias, para hacer, pagos, para hacer, ¿eh? Este es, digamos, el siguiente. En la siguiente etapa, ¿saben quién va a ser los ciencias de digitalizar? La medicina. Es esta de ellos. Tenemos capacidad de tomar decisiones, de tomar, digamos, acciones, a un nivel que, no son, hoy en día creyentes. Porque tenemos, millones de chips, muy fácilmente. Ordenadores como hoy, se dan, una reliquia. Y después hay un problema, que esto, por una cuestión, qué pasa después, un debate que está haciendo ya ahora, porque tenemos un límite, a toda la tecnología que hay en la actualidad, y que es un tema que, realmente está planteado.